De la mano de la consolidación del consumo de café en nuestro país han proliferado los locales especializados en distintos barrios y con diversos estilos. Hoy se exige uno de mejor calidad acompañado por una buena repostería. En Avenida Italia, con la calle Marín, está la cafetería Roas. Ellas están muy buenas para tomarse un buen café, un chocolate caliente, algún latte, y todo eso acompañado de unas buenas facturas, una bollería muy especial que se hace acá. Su propuesta es ofrecer café de buena calidad. Tienen, por ejemplo, granos de Nicaragua y de Brasil, todo tostado en el momento. En Santa Isabel, casi al llegar al Parque Bustamante, está este lugar especial para turistas. Aquí pueden degustar un buen café orgánico, revisando folletos y guías de turismo. Nuestro público objetivo es el viajero. Eso es lo que queremos captar, nuestro mercado objetivo. Y para eso nosotros tenemos un café que está dotado, digamos, por una parte de información de viaje, ya sea información de viaje dentro de Chile, libros, revistas, etc. Y también tenemos información para el chileno que quiere ir de viaje a otra parte, en Sudeste Asiático, Europa, Estados Unidos. Y los amantes de la bicicleta también tienen su espacio. En Pocuro con Tobalaba está este café, un lugar pensado en aquellos que usan la ciclovía y quieren hacer un alto en su pedaleo. También encontramos esta nueva cafetería en el Drag Store, ubicado en la comuna de Providencia. Lo pusimos acá en el Drag Store porque buscamos algo que fuera distinto, pero que llegara a nuestro público objetivo, que son la gente joven, que fuera gente que está hoy día con tendencia en tecnología, pero que a la vez le gustara todo lo que era el mundo antiguo, el diseño, esos detalles ricos que a la gente le gustan. La pastelería es elaborada por ellos mismos y cuentan con una amplia carta de té. Bogat está en el espacio urbano en la comuna de La Reina. Se da mucho que viene una señora con su amiga, con su hija, con su mamá, con su marido, y se quedan un buen rato tomándose todas las variedades de café. De esta forma las cafeterías se transforman en lugares de visita habitual para muchos clientes. Todos los días hay gente que viene más de dos veces al día. Y todos los días nosotros tenemos una rutina de clientes que viene, se toma su café y se va. Habitualmente la gente que ha venido una vez, la hemos visto más de alguna vez acá dentro del fin de semana, o en la misma semana. Distintas alternativas para todos los públicos, pero con una misma finalidad, disfrutar de un café fresco, aromático, en un ambiente relajado, y con su propio estilo. Mónica Araya, CNN Chile.